de los peleadores membres y el Allá van las instrucciones finales en esta pelea, va en juego el título Welter Continental, Welter Jr. y está pactada a 12 episodios. Harry Arroyo, peleador derecho que tuvo acción o buscó formar parte del equipo olímpico de los Estados Unidos para los Juegos de 1980, cuando Estados Unidos decidió no asistir a sus Juegos en Moscú, entonces se volvió profesional, así que es profesional desde ese año. Ha estado clasificado en los primeros 10, y aquí está la campana para iniciar el combate. Harry Arroyo, el del pantaloncillo marrón, fue campeón ligero de la Federación Internacional de Boxeo, allá en 1984, cuando venció a Chuchu Brown, hizo dos defensas exitosas, y después perdió el título. Y su entrenador, es un nombre que a usted seguramente le resultará conocido, Hegemon Lewis, ¿se acuerda usted de las batallas de Hegemon Lewis contra Mantequilla, Nápoles, allá en los buenos tiempos de Mantequilla? ¿Qué será? Hace unos 15 años eso. Un poco menos, unos 12 años eso. Así que pues, Harry Arroyo está en buenas manos, ahora le prometieron una pelea titular, si gana esta vamos a ver cómo le va. Porque su rival, Rick Sousey, como ven ustedes allá, suelta las manos con mucha alegría, conectó muy buena derecha. Sousey, el de negro, él nació en la India, pero... desde muy pequeño vive en el Canadá, es ciudadano canadiense. Incluso ganó unos guantes de oro allá en Ontario. Se volvió profesional en 1986, y desde entonces no pierde. 14 victorias sin derrota, con 9 knockouts. Según los informes, pega fuerte con las dos manos, y esto es lo que puede significar un peligro, una piedra bien grande en el camino de Harry Arroyo. Por el momento no han alcanzado a aplicar gran cosa de táctica, ninguno de los dos están tirando a matar aquí en el primer episodio. Fizó el cruzado arroyo que se fue por milímetros. Tirando combinaciones muy violentas aquí en el primer round, que está a punto de terminar. Se acabó el primero, y como que parece que no va a durar mucho esta pelea, ¿verdad? Los dos tirando dinamita con todo lo que tienen, y como que no los veo muy preocupados por, ya sea establecer una ofensiva, o plantear tácticamente el combate. No, no, están tirando a matar. Ahí pudimos ver una pequeña toma de Hegemon Lewis. Y aquí, Benny D'Amico, un hombre muy conocido en el boxeo, junto con John Malick en la esquina de Sousey. La campana arranca el segundo episodio. Harry arroyo con el pantaloncillo más claro, color... más que marrón, color mamey, ¿no? y Rick Sousey con el pantaloncillo negro. Segundo round, la pelea pactada a 12 episodios. Ahora ninguno de los dos ha establecido todavía ningún dominio, ¿no? No podemos todavía afirmar que uno va para adelante y el otro para atrás, porque eso es hasta el momento alterno en la pelea. La famosa ventaja psicológica. La iniciativa, todavía no... no hay claridad en eso. Hay que dar la impresión de que Arroyo, poco a poco, está empezando a pisar más fuerte. Tratando de tomar distancia, pero... se tarda mucho en soltar las manos. Harry arroyo lo piensa muchísimo y ahí lo prenden con una sólida derecha. De Rick Sousey, que ahí tira otro golpe más. en el que se destruyó en el antebrazo de Arroyo. Bien, se quitó con ese movimiento de cuerpo a la derecha. Rick Sousey. ¡Bien! Bien, el cruzado de Harry Arroyo. Lo midió, lo midió, lo midió y finalmente lo conectó. Un tentativo con la mano izquierda. Arroyo no, no la tira a golpear. Como que marcando el golpe es lo único que hace con la izquierda Harry Arroyo. Y las veces que ha soltado el golpe fuerte pues ha resultado efectivo. Cuando nos anuncian con bastante claridad que viene el tercer rango. El silbatazo y salen los ayudantes. Aquí está la campana y arrancan para el tercer episodio. La pelea pactada a 12 en la división de los Welters Junior por el título continental desde el centro de convenciones de Dallas, Texas. Y Arroyo es definitivamente ya el que está imponiendo su estilo Haciendo la pelea bajo sus condiciones Y Rick Sosé esperanzado en desconectar un golpe perdido Pero, ¿qué le voy a decir? Esa esperanza no es tan lejana porque pega muy fuerte Arroyo enseñando, sin embargo, buena defensiva Nada más de pasada con el todo esa izquierda Pasa con Sosé que cuando entra, entra muy abierto Y entonces Arroyo está cazándolo Para pescarlo, recibiendo ahí Le falló la táctica y se quedó con una buena derecha Otra cosa que ocurre en esta pelea Es que no se combinan bien los estilos de estos dos peleadores El combate es accidentado, es un poco descompuesto Bueno, izquierda de Sosé y luego remató con la derecha Y Arroyo sintió ese golpe Y después quiso meter el hombro Sosé y no le llamó la atención al réferi Tres rounds acabaron, pero no está esto ni cercanamente decidido Es muy peligroso este Rick Sosé Ahí está la izquierda y luego la derecha Y esa derecha fue muy sólida Y entonces, pues, se amarró Arroyo lo trató de empujar con el hombro para sacarlo del clinch Pero Arroyo tan sintió ese golpe que no se soltó Pero por nada Aquí está Hegemon Lewis Aquí lo viste con la toalla en el cuello Ya está la campana para iniciar el cuarto episodio Aquí en el centro de convenciones de Dallas, Texas Harry Arroyo con el pantaloncillo más claro Enfrentando a Rick Sosé de Canadá Por el título continental de la división Welters Junior Pues aquí está una tarjeta que no es oficial Así que no le haga usted mucho caso Arroyo insiste en tratar de marcar la izquierda nada más Pero no es... no tira golpe Simplemente estira el brazo No es muy efectivo así Bien, ahí lo alcanzó con esa larga derecha Arroyo es el que va para adelante Saussepa atrás Esperando, ahí lo prendieron con una sólida derecha Pero reacciona el canadiense Y... Manten aprietos a Arroyo Bien, la combinación ahí de Harry Arroyo Arroyo obviamente es el de casa El que cuenta con las simpatías de los aficionados Intercambiaron derechas y bien puestas las dos Bien, la serie de jobs Ahí está lo que les comentaba hace un momento Si tira el golpe tiene que tirar a darlo No solamente a marcarlo Y ahí que lo hizo pues le resultó bastante bien A Harry Arroyo Hasta el momento ha dominado el round Con Harry Arroyo Con Harry Arroyo Estamos al menos de 10 segundos de concluir este cuarto round de la pelea Y la campana Amigos, arranca el quinto episodio de esta pelea Y empiezan con Dinamita Ahí está Sausse tirando izquierdas y derechas por todos lados La verdad que no conectó ninguno Harry Arroyo Harry Arroyo Hice bien las cosas en el cuarto episodio Más boxeador Arroyo Tenemos Sausse tratando de aprovechar su mayor pegada Ahí está tirando otra peligrosa combinación Y Arroyo Y Arroyo que ha sentido un par de veces La mano pesada de Sausse Pues está bastante cauteloso Cada vez que Sausse Se lanza a una de esas combinaciones Se siente Es evidente el peligro El resto del tiempo pues va para atrás Ahí conectó una buena izquierda A la región hepática Y bueno, ahí lo prendieron Exactamente lo que estaba esperando Harry Arroyo En una de esas entradas abiertas Que hace Sausse Lo pescó con la izquierda Y lo mandó a la lona No lo lastimó Pero la sorpresa del golpe Sí fue Muy clara Ahí fue la que Mandó a visitar el entarimado A Rick Sausse Arroyo ahí tratando de cortarle las salidas Como queriendo tirarse a fondo Pero la verdad es que Sausse no está lastimado Y eso le podría resultar un arma de doble filo A Harry Arroyo Que lo volvió a pescar recibiendo Y el cambio de golpe se suelta Y ahí lleva las de perder Harry Arroyo Buena percat de Harry Arroyo Y luego continuó con la izquierda Pero miren lo que le viene de regreso Buena combinación de Arroyo Se le doblaron las piernas a Rick Sausse Y esa última derecha de Harry Arroyo Y esa última derecha de Harry Arroyo Sí fue muy a destiempo Estaba a punto de irse a la lona Rick Sausse otra vez Pues se la jugó a Harry Arroyo en este round 15 de sus 27 knockouts En el quinto o antes La mitad O poco más de la mitad Así que no es una estadística muy clara Ahí está la izquierda Con la que recibió a Sausse Y lo mandó a visitar la lona Y después aquí al final Esa derecha Y luego Aquí al final de esa repetición Sonó ya la campana Pero el referee pide que le vengan a limpiar La vaselina De la cara Rick Sausse Ahora sí Todo listo Y vámonos Sexto episodio Es la mitad de la pelea Uy Arroyo Tiró el campanazo Ya perdió la confianza Rick Sausse Y ya no está tirando sus combinaciones Qué buena defensiva De Harry Arroyo Bien, otra vez La combinación de Harry Arroyo Repitió tres veces la izquierda Y luego remató con la derecha Y luego la izquierda Y Sausse Anda en dificultades Buena derecha de Sausse Pero el dominio de Harry Arroyo Es cada vez más marcado Otra derecha sólida Y Sausse trata de amarrarse En serias dificultades El canadiense Otra vez el recto de izquierda De Harry Arroyo Impacto sólido Sobre el rostro de Sausse Ahí están Amarrados con el brazo Finalmente el referee Los separa Cuando estamos ya A punto de concluir Este sexto episodio Y es de la campana amigos Y arranca el séptimo episodio De esta pelea Por el título continental De la división Welter Junior Entre Harry Arroyo El del pantaloncillo Más claro Y Rick Sausse De Canadá El cambio de golpes De ahí los dos Se conectaron Algo verdaderamente dramático Tiene que hacer Sausse Para darle la vuelta A esta pelea Arroyo lo está dominando Con amplitud Desde el cuarto episodio Gracias ¡Gracias! ¡M charlar! ¡Puede! ¡ize! de Javis. Y Arroyo ya mucho más tranquilo, dueño de la situación, espera que Souset termine de bailar y conecta golpes como ese, ¡qué derecha! Y después le pega tres golpes allá atrás en la nuca que el referee le dice a Arroyo, pues óigame eso, no se vale. Buena izquierda de Arroyo. ¡Vamos! Bien Souset con la combinación, remató muy bonito con la derecha. Pero a estas alturas de la pelea ya no tiene la fuerza en sus golpes Souset y rápidamente Harry Arroyo le devuelve la dosis y más. Y ya lo trae de esquina a esquina del cuadrilátero, conectándolo con violencia y casi sin que Souset se pueda defender. El referee ya viendo la situación con mucha tensión porque Souset no tira golpes ya. Se acaba el séptimo. Las distracciones de sus esquinas son un tanto y tanto extrañas. Quédatele encima, no lo boxees, le dicen. Pues no puede. Ahí está cansado y bastante golpeado Rick Souset. Miren, algo del castigo que se llevó. Ahí parecía ya indefenso. La campana que pone en marcha el hombre.